Continuamos con la lección Los textos que ahora voy a citar y que están ya en la pizarra sobre todo para aquellos que no tengan la mano del programa son los siguientes, pero la lectura de ellos primero nos afianza en lo que estamos diciendo y hace falta, porque por lo que oigo en el corro puede suceder que haya una serie de malentendidos primero, la sorpresa de que durante dos mil años esto no se haya dicho así pues no debe ser sorpresa, todo tiene un camino estas cosas se dicen hoy así gracias al camino largo que se recorrió en la teología durante dos mil años hacían falta estos años que han salvado a nuestros hermanos para que lleguemos nosotros y sepamos esto y hace falta lo que hoy decimos para que dentro de cien años más se digan otras cosas mucho mejores todavía y se lean en más profundidad los textos del Evangelio que ahora vamos a leer y que estamos citando continuamente esto por un lado pero en segundo lugar puede parecer también también lo he oído que se puede hacer decir al Evangelio lo que uno quiera y es verdad y esto está terminantemente prohibido y confieso que procuro ser fiel a esta prohibición San Pablo dice Omnis Scriptura Divinitus Inspirata cito de memoria para que sepan que el tema me lo sé Omnis Scriptura Divinitus Inspirata toda escritura está inspirada por Dios Divinitus Inspirata Utilicest Atarguendum es decir esta escritora puede ser utilizada para argumentar perdón puede ser y San Pablo lo dice en los dos sentidos puede ser utilizada utilízala pero también puede ser utilizada también pero se sabe el texto es así lo que sí sucede y eso sí es muy serio que cada uno cuando lee la palabra de Dios Dios es tan grande que suena dentro de uno a la manera de uno y si uno está en teología lógica Dios suena lógicamente y suena y si uno está en comportamiento de fariseo de fariseo es decir de hombre que pretende ser santo pero lo sabe un poco que lo es Dios suena también y si uno está en la teología del gozo o pretende inaugurarla Dios suena también lo malo es que Dios no suene ha de sonar y Dios suena en todas partes menos en aquellos que hacen de la religión una meta menos en aquellos que creen que cuando han ido a misa ya han cumplido en esto no suena Dios que curioso lo ha dicho Cristo esto no es interpretación del Evangelio este es el peligro bueno y esto lo que hemos de evitar y lo que intentamos hacer estos días para empezar fíjense como Cristo al desmontar la religión y esto es siempre así y lo será durante siglos esta religión del gozo creará unas estructuras agobiadoras del espíritu las creará es inevitable lo humano y si el cristiano del siglo XXI es cristiano llegará un día en que las alas le crecerán más que la jaula y romperá la jaula y será con dolor pero con obligación debe romper la jaula nosotros ahora estamos en una jaula que ha sido muy de oro durante mucho tiempo pero ahora el vuelo no nos cabe en la jaula y la estamos rompiendo y debemos romperla aquellos que por miedo o por puerta ancha por comodidad no la rompan ellos verán como llaman a la puerta el día del juicio final los que la hayamos roto o queremos romperla al llegar al juicio final llegaremos a tiempo no lo duden la puerta no estará cerrada no habrá control todavía el control se establece después no antes para ello parto de una base que luego aprovecharé más adelante el hijo del hombre cuando Cristo habla del hijo del hombre habla de él que es el hijo del hombre auténtico filius hominis o hijo del hombre en hebreo significa el hombre ya saben ¿no? el hijo de la maldición es el maldito el hijo de Dios es el divino el que ha llegado a Dios el hijo de odio pues es el que odia y el hijo del hombre es el hombre muy bien Cristo habla del hijo del hombre cuando habla del hijo del hombre habla de sí mismo pero como modelo del hombre es decir el hombre que soy yo y que has de llegar a ser tú esta es la traducción el hijo del hombre luego yo y tú si eres como yo dice Cristo no tiene donde reclinar la cabeza incluso las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo tienen nido tienen un cobijo el hombre no tiene donde reclinar la cabeza tú vas a misa el domingo y reclinas la cabeza en la misa no eres hijo del hombre te has perdido ves como vas a llamar inútilmente luego la religión es aquello que no te permite reclinar la cabeza es la definición del hombre fíjense que maestro es Cristo en hacer lo siguiente este es el hombre que soy yo cuando el hombre tiene como el niño del evangelio señor que haré la ley la religión entendida mal le dicta cosas ves y el hombre es según se le dicta irás a misa los domingos viene de aquí lo dicta alguien darás pienso a los curas es una maldita una ley que viene aquí darás no eso no es tratar a los curas de animales una lechuga pienso también eso leerás el evangelio pongan ustedes lo que quieran no matarás no robarás por esto Cristo no habla de los mandamientos más que para el judío fíjense ves este hombre de aquí ya nos ha quedado adrede eclipsado a fuerza de mandamientos es que lo matan lo eclipsan fíjense este hombre es tan pequeño que para andar necesita que le dirijan vete a misa el domingo paga diezmo cipremio ayuna y no te hinches de comer el hombre es tan pequeño que le ayudan desde aquí Cristo es tan magistral que vuelve la pintura otra vez el hombre el hijo del hombre y le desmonta todo eso no lo el secreto está aquí en el corazón del hombre dictarle desde fuera es como los andadores para el niño como no sabe andar le ponemos andadores muy bien pero al llegar un día en que a fuerza de andadores el niño rompa los andadores y camina es decir que el secreto está en el hombre todo esto no salva al hombre el hombre o se salva por lo que es o mil millones de leyes no le salvan texto para empezar después de la cabeza donde no reclinar la cabeza que es típico el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza los pájaros que ya son tan volátiles pueden tener un nido las zorras son escurridizas pueden tener madriguera el hombre más que los pájaros más volátil que los pájaros y más escurridizas no tiene donde reclinar la cabeza y ahora viene Marcos 7.14 no está en la cita no hace falta bueno, anótenlo como quieran Marcos 7.14 oídme y entended Cristo dice otra vez nada hay esto es radical radical nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo mil millones de barriles de crudo soltado sobre un hombre por segundo si él no quiere no le contamina mil millones de religiones mal practicadas por mil millones de habitantes de la tierra si el hombre no quiere no le contamina te das cuenta y al revés lo que sale del hombre es lo que contamina el que tenga oídos para oír que oiga es radical eso es Cristo Marcos 7.14 es decir ahora lo ponemos en positivo que también es otra versión que está en San Mateo ya no la cito de aquí no me puede llegar nada que me ensucie si ustedes dicen oye dos mil años de entender el evangelio de otra manera para qué voy a escuchar yo cosas modernas pues mira si te ensucian dos mil años de evangelio de otra manera pues es que hay muy poca cosa nuestros cristianos de ayer practicaron como les pareció lo mejor que supieron el evangelio esto para ti no es un obstáculo no te contamina pero y si hay cinco millones de cristianos que practican que te importa que practiquen mal si son indeseables que te importa nada que haya afuera contamina al hombre lo que sale del corazón es el cogollo del hombre esto contamina pero aquí está el principio si aquí soy malo ahora lo pongo en positivo toda la ley no me justifica Pablo a los romanos si yo tengo el corazón tarado puedo ir a misa los domingos comulgar confesar pagar diemos y primicias no me salvo lo acabamos de decir en la primera lección y si tengo el corazón inundado de Dios Dios es el amor el corazón del hombre ahora lo veremos si tengo el corazón inundado de amor todo esto primero no me contamina y segundo tampoco me salva es esto lo que me salva luego el hombre es tan grande que nada que venga de fuera le puede contaminar y nada que venga de fuera le puede salvar el hombre se salva por aquí dentro o desde la raíz de la sangre te suben ríos de salvación que ya suben y te salvan o no hay salvación posible aunque tengas mil religiones y te dedicas a practicar hoy el judaísmo lo han pensado sería lo ideal para estar seguros el año 1991 soy judío y practico 1992 me hago sintoísta y practico 1993 me hago budista y practico 1994 me hago sintoísta o ya lo he dicho es igual hindú hinduísta y practico te mueres y has practicado radicalmente todas las religiones ¿eso te salva? seguro que todos contestarán que no entonces la religión no salva nada de ahí fuera te puede salvar te salva esto puede que cuando el niño judío va a Jesús y le dice ¿qué haré para salvarme? se coloca por aquí y Jesús dice cumplir lo que te digan los mandamientos pero si quieres ser ahora lo coloca en su ombligo en el del hombre del que pregunta si quieres ser de eso se trata vamos a ver pues después de leer que no hay nada fuera que nos salve ni nada fuera que nos condene empecemos por la última cita Apocalipsis 21 con las citas las ordeno de esta manera porque a mí me conviene esto es evidente pero ¿qué más da? no es que las manipule es que ahora tengo la manía de la manipulación porque los alumnos a veces son tan malos que le dicen pero no será esto manipular el evangelio pues sí que lo es porque somos tan poca cosa que si no manipulamos no entendemos claro 21.5 y 21.22 antes hemos dicho que el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza no hay nada definitivo ¿ves? de aquí no se dice nada lo definitivo es esto pero esto está en constante movimiento el corazoncito del hombre está inquieto dice San Agustín no hay nada definitivo Cristo sabe bien lo que dice y decimos no pero el cristianismo es definitivo no, no a menos que el cristianismo signifique esto ¿qué lo significa? entonces sí que es definitivo ¿y qué es entonces lo definitivo? el no tener donde reclinar la cabeza lo definitivo es que no hay nada definitivo eso sí que es definitivo no hay nada definitivo ni lo que decimos hoy no hay nada definitivo en eso se equivocaron los de la lógica en que creyeron que lo suyo era definitivo en eso se equivocaron los del comportamiento moral en que creyeron que esto es definitivo y en eso se equivocarán si se equivocan los de la teología gozosa si creen que esto es definitivo a menos que entiendan que lo definitivo de la teología gozosa es decir que el gozo es algo tan volátil que no es estable que no es definitivo entonces sí que acercarán Apocalipsis 21.5 apocalipsis 21.5 apocalipsis 21.5